Música Ya vine con otro muñeco de Harry Potter Así es, y este es Severus Snape El cual esta super super genial y lo vamos a ver juntos Vamos a abrirlo, vamos a checar todo lo que siempre checamos Las articulaciones, la ropa, el vestuario Todo eso, el pelo Si vale realmente no vale la pena Bueno realmente creo que todo vale la pena Bueno no tanto pero Vamos a ver que tal es este, vale Bueno entonces vamos a ver primero por la parte de afuera Lo que es la caja, el diseño de la caja Que es prácticamente el mismo diseño Que las otras cajas De todos los muñecos a excepción De los que me mostré anteriormente Que es el Tupac, donde viene Voldemort Todavía se me olvida el nombre mucho, Voldemort y Harry Potter Fuera de ellos Todas las cajas son iguales, el mismo diseño exactamente Viene la fortalecida del actor aquí Lo voy a acercar un poquitico Aquí está Y va a estar Harry Potter y viene aquí el nombre Que es Severus Snape O creo que así se pronuncia, no estoy seguro Me corrigen ahí ustedes, no sé Bueno no, pueden corregir porque lo van a escribir Entonces me quedaría igual Pero bueno aquí está, vamos a ver el muñeco Bueno vamos a ver la parte de afuera de la caja Lo que acercan se va a ver el muñeco Porque el brillo no nos va a dejar mucho Ya vieron mi teléfono ahí Y bueno aquí está, por la parte de atrás Viene una fotografía del muñeco Aquí está, viene con su varita mágica Y tenemos aquí al gigante que es Hagrik Ya se los mostré en otro video Y acá tenemos a Luna Luna todavía me falta conseguirla Ya la tengo ahí nomás de Cuestión monetaria Pero ya, ya pronto la voy a tener a ella Y otro más que me falta por ahí Más de gente me faltan dos Para tener toda la conexión completa Pero ya fuera de ellos pues ya Listo, ya le quité la Ya le quité la La cobertura primero para verlo así De cerca Porque no nos dejaba muy bien en ver el brillo Entonces este Primero así Y ahorita lo despego de la caja Y este Y se los voy mostrando Tiene una capa negra ¿Se alcanza a ver aquí por la luz? O no sé si se No, creo que sí es La camisa interior Pensé que era toda negra Pero no, es como un azul Azul rey Azul marino Azul No sé cómo se le llama Un azul oscuro Y el pantalón es negro Y la capa es negra Y trae estas Creo que son unas botas Ahorita se las vamos a quitar Pero creo que son cortas Sí son cortas Aquí son como Botines creo que llaman eso O botas No sé cómo quieran llamarle Y pues aquí es su varita mágica Que es negra Las varitas cambian de color Depende del personaje Creo que Bueno, no cambian de color en sí Pero tienen diferentes Colores No todas son igual en negras Unas son cafés Otras son como más claritas Y otras grises Creo que hay una gris por ahí No estoy seguro Pero bueno Vamos a quitarle el cartón Y vamos a ver qué tal está Casi me traumo Casi me traumo Porque Por poco pierdo la varita Tengo en el cuarto alfombra Y cuando lo saqué del empaque Saltó la varita Porque no venía con liga Generalmente vienen con una liga Sujetado Si este no venía con liga Ya le puse una Ya se la sujeté Si se llega a perder aquí la alfombra Para que la encuentres casi imposible Lo cual está como medio oscurón Y bueno Ya la encontré rápido Aquí está Vamos a mostrar un poquito El muñeco Saben que De todos los personajes Que les he mostrado De los personajes que hay De esta serie de muñecos Creo que mis favoritos Son los adultos Definitivamente Tienen como más detalle En la ropa O no sé No sé Bueno, no es eso Porque la verdad Tienen también muy buen detalle Los muñecos Los niños Como Harry Potter Esta ¿Qué se llama Jenny? Una o Ginny O algo así Los personajes han salido De niños Pero me gustan más Muchísimo más Los adultos Bueno, aquí está Este es el muñeco La luz no nos ayuda mucho Pero vean el rostro Vean Punto malo Tiene el cabello moldeado Me encantaría que haya sido Pelo real Sí, sí, sí Ahí le fallaron bastante Está padre el cabello De él como para que lo haya tenido Real Oye De Pelo movible No moldeado Igual es plástico Pero que se hubiera movido Y bueno, ya está Vamos a vestirlo rápido Para ver qué tal está El cuerpo Y Las articulaciones Pues nada Ya lo tengo listo Totalmente Desnudo Y aquí está el cuerpo No tiene nada especial El cuerpo realmente Es como un tipo Ken Está un poco grueso El torso Y las patas Un poco más delgadas No sé Me imagino que para hacer El efecto como De adulto De un señor Comunicorriente Pero Pues no tiene nada especial Tiene las articulaciones De todos los muñecos Que son en los En el hombro En el Codo En la muñeca En la pierna De arriba a abajo Hacia afuera un poco Y La rodilla Y les digo que Ninguno de ellos Tiene articulaciones En el tobillo Si mal no recuerdo Ninguno tiene Pero bueno Creo que esas son Todas las articulaciones Vamos a ver rápido La ropa Para no hacer El video tan largo Vamos a empezar Por las botitas Primero que me gustaron Mucho Están Están lindas Vean Ahí están Las botitas Si me dejan Enseñarlas Ahí está Ahí está Vean la suela Se ve muy realista De hecho creo que Tengo unas botas Con esas Figurillas Pero bueno Ahí está Por acá tengo La varita Aquí está Es negra Esta denteliza No tiene Gran Diseño De hecho Tengo una de ellos Creo que es como Una varita Que es como Una ramita Algo así Si no me equivoco Tengo mucho que no los bajo Uno de ellos Siempre miro para arriba Porque los tengo de arriba Tienen la varita Que es como Una ramita Algo así Está formada Como una rama de árbol Algo así No estoy seguro Ahora estoy inventando yo Cosas Pero bueno Yo me figuré Eso Aquí está la camisa Que es lo que Creo que es lo que más me gustó Específicamente De este muñeco Vean la camisa Es como tipo No sé Me recuerdo Algunos De algunas caricaturas Que no veía Por cierto Pero me recuerdo Algunas caricaturas Como No sé Si son algunas caricaturas De Goku O algo así No sé Algún personaje Algo momento Uso de una camisa Tipo esta Que es como Tipo No sé Japonesa O estoy bien mal No sé No sé Pero Está padre Tiene pequeños botones aquí Los cuales no se abren Son ahí Nomás se simulan Y tiene por aquí Y por acá se Abrocha con Velcro Se Si se abrocha Creo que si se No se pega Vamos a mostrar un poco De la gabardina O Creo que es una gabardina Esto Es un saco No sé qué es Me pongo así Sama atrás Para que quepa la pantalla Pero vean Está enorme Está grande Vean Y viene como Un corrugado Aquí en las mangas Que no son mangas A los lados Más bien Porque no tiene mangas Vean Pareciera que está Arrugado Pero no sé Le hicieron a propósito Corrugado aquí En los lados Para darle un efecto Más Como un más volumen Yo creo Que esté puesto En el muñeco Y el pantalón Que el pantalón Ya lo perdí El pantalón Aquí está también El pantalón Que nada más Se abrocha con velcro Es súper sencillo No tiene nada No tiene bolsas No tiene nada Súper sencillo Y está todo Como que le queda Larguito A propósito Yo creo por las botas Como que le quedó Se sube más Y pues ya Y bueno Esto fue Severus Snake Estaba un pequeño detalle Antes de Antes de De despedirlos Les decía sobre el cabello Que no está tan padre Que lo tengan moldeado Así de plástico Totalmente Pero Tal vez Tal vez No creo que lo haga yo La verdad No creo que lo haga Podríamos quitarle El cabello este Que está como que pegado Vean Ahí se ve la oreja abajo Quitarle todo el plástico Y implantarle Cabello Vaya cabello real Movible cabello Cabello sintético Estaría genial Si Si les Si son muy fanáticos Si les gusta Un poco como que Darles una segunda Vaya a jugar Con y experimentar un poco Y ponerles el cabello real Estaría Súper Súper genial Que se trajera Cabello real No creo que lo haga yo La verdad Ya me he vuelto muy flojo Para ese tipo de cosas Y si lo he hecho otras veces Pero Pero no Ya no creo que lo haga Pero bueno Ahí les dejo la idea Si ustedes lo quieren hacer Si se puede quitar Definitivamente se puede quitar esto Porque está como que pegado Nada más aquí moldeado Y pegado Estaría genial Ponerle cabello real Pero bueno Opción de cada quien Y ese fue Severus Snape ¿Qué les pareció? ¿Les gusta o no les gusta? A mí Les digo Mis favoritos son los adultos Y este no es de excepción Está súper genial Se los recomiendo mucho Y bueno Los dejo Hasta la próxima Regreso con más muñecos De Harry Potter Creo que Me faltan solamente dos Según yo No sé si hayga más Me falta una Y me falta otro Que no sé Se me olvida el nombre Pero bueno Los dejo Hasta la próxima Bye